Música Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Mi nombre es Cristian Isaac Padilla Sánchez. Soy profesor de educación básica de la Escuela Francisco Morazán de la Comunidad del Peñón, municipio de Etaulavé. En esta ocasión necesito que pongan mucha atención porque vamos a hablar acerca de la organización y relación entre los seres vivos del área de ciencias naturales del cuarto grado. Así que estén muy atentos porque vamos a aprender muchas cosas buenas y muy bonitas en esta nueva sesión de aprendizaje. Recuerden, debemos de protegernos para luchar en contra del COVID-19 que está afectando a toda la población en estos momentos. Si salimos, debemos de usar siempre nuestra mascarilla y nuestro gel desinfectante de manos. Y lo mejor es quedarnos en casa. Aprovechar el tiempo con nuestra familia para aprender muchas cosas nuevas. Vamos a iniciar, así que pongan mucha atención. La organización y relación entre los seres vivos. Pero vamos a recordar, ¿qué es la reproducción? Si ustedes se acuerdan del tema anterior, muy bien. La reproducción, ya tenemos un concepto. Es un mecanismo que tiene como propósito perpetuar a las especies para evitar la extinción de la misma. Ahí les traigo una imagen muy bonita de unos periquitos que están reproduciéndose, ¿verdad? Ellos se reproducen por medio de huevos. Entonces la reproducción es el mecanismo que utiliza todo ser vivo, toda especie, para evitar la extinción de las mismas. En la siguiente diapositiva vamos a ver algo nuevo. Vamos a hablar de las tortugas que salen a la playa. ¿Ustedes conocen las tortugas? Muy bien, las tortugas son las hembras de las tortugas marinas, al igual que otros reptiles, que son las encargadas de poner los huevos. La mayoría de las especies se acercan a las playas de la noche para desobar, aunque la tortuga golfina y la olivacia también lo hacen durante el día. Al anidar o empollar, la hembra escapa un agujero con sus aletas traseras y deposita entre 30 y 200 huevos. Miren que muchos huevos depositan ellos, según eso depende de la especie. Una vez que la hembra pone sus huevos y los entierra, vuelve de inmediato al mar dejando los huevos sin vigilancia. Pueden ver ahí unas imágenes muy bonitas que les traigo el día de hoy, de las tortugas que salen a la playa, ¿verdad? Y ya sabemos que cuando salen, a qué salen, ¿verdad? A poner sus huevos. En la siguiente presentación vamos a aprender acerca de los perros. ¿Por qué los perros marcan su territorio? Si ustedes tienen una mascota, como un perro en su casa, ustedes cuando lo sacan a pasear, ustedes miran que ellos orinan en un árbol o en alguna acera. Ellos marcan su territorio. Los perros marcan territorio con orina. Cuando hay inestabilidad en sus relaciones o cuando se sienten ansiosos. No es un problema que el perro tenga, sino que por cualquier accidente adentro de la casa, ellos hacen eso para resolver el problema. Ellos deben de abordar la razón de la necesidad de marcar su territorio. Todos los perros hacen lo mismo. Si ustedes pueden observar su mascota de su casa y lo sacan a pasear, ustedes pueden observar que ellos marcan el territorio, ¿verdad? Ahí les traigo unas imágenes muy bonitas, miren, de varios perros marcando su territorio. En la siguiente diapositiva también vamos a hablar de las bacterias que se organizan en colonias. Las bacterias son unos seres vivos muy pequeñitos, que nosotros no los podemos ver a simple vista, pero que nosotros necesitamos un aparato que se llama el microscopio para poderlas observar. Pero yo les traigo unas imágenes el día de hoy para que ustedes las conozcan. Al igual que las personas atraídas por ciudades, las bacterias también utilizan rutas ya establecidas y se organizan en colonias grandes. Según un nuevo estudio, las bacterias de una superficie a menudo se organizan en comunidades muy resistentes, conocidas como biopelículas o biofilms. Ustedes pueden observar aquí unas imágenes bonitas que les traigo de las bacterias. En la primera imagen tenemos una bacteria, el número uno, después se empiezan a juntar todas, hasta que forman ya una colonia y forman toda una colonia de bacterias. En la siguiente imagen tenemos ya unas bacterias también que se observan a través del microscopio, ya son muy pequeñas. Vamos a seguir en la siguiente diapositiva con las conclusiones. Las conclusiones del tema de hoy. Recuerden que debemos de aprender a cuidar nuestro medio ambiente, ya que todos los seres vivos y no vivos formamos parte de un ecosistema a nivel de organización. También, como otra conclusión que les traigo, es que los ecosistemas son muy importantes en las organizaciones de los seres vivos y que el medio ambiente es la obra más grande de Dios. Es por eso que nosotros debemos cuidarla y conservarla por el bien de nosotros mismos y de todos los seres vivos que habitan el planeta. Así que todos, niños y niñas, debemos de cuidar nuestro medio ambiente, ¿verdad? Para no nos pase nada y conservarlo y vivir en comunidad con todas las demás especies. Tenemos asignación de tareas para este tema. Aquí esta tarea ustedes la van a hacer muy bonito, así como lo han hecho en su cuaderno de ciencias naturales del cuarto grado, muy ordenado y evitando errores de ortografía. La primera tarea que van a hacer es la siguiente. Dice, investigar en el diccionario o el internet el significado de las siguientes palabras. Van a buscar las palabras de sobar, que son palabras que miramos ahorita en este tema. Tortuga golfina, tortuga olivacia, biopelículas o biofilms, que es lo mismo, pero ustedes la van a investigar, organización y anidar. Esas palabras ustedes las van a investigar su concepto. Y también van a contestar estas preguntas en su cuaderno. Muy bonito. La pregunta número uno, ¿por qué las tortugas salen a la playa? La pregunta número dos, ¿por qué los perros marcan su territorio? Y la pregunta número tres, ¿por qué las bacterias se organizan en colonias? Así que hagan esa tarea muy ordenada, así como lo han hecho siempre. Con esto terminamos el tema del día de hoy. Gracias por su atención. Recuerden cuidarse mucho. Y los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.